Y estando en Ciudad de México uno definitivamente no se puede perder Xochimilco, es una parada obligatoria no solamente por las trajineras que son preciosas, la comida que tienen por ofrecer, lo que tienen por ofrecer las calles, sino que también toda la historia prehispánica que tienen por ofrecer las calles y por contar las calles de Xochimilco. Estamos en el mercado de Xochimilco para empezar la aventura del día, para conocer más de esta área de Ciudad de México, vamos a buscar qué comer y vamos a seguir con la travesía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tienen comida corrida y comida muy auténtica, si ustedes disfrutan Xochimilco en este mercado. Por $85 pesos nos incluyeron una sopa muy buena de pasta, este arrocito, vienen tortillas clásicas y las enchiladas que se las vamos a mostrar en un segundito. Y además también un juguito y pedimos una comida. Aquí tenemos enchiladas verdes de pollo, con quesito y con crema agria. La salsa ya la podemos hacer. Se siente muy bueno, muy casero. Se nota que lo hacen con mucho agua. Ahora sí que aquí todos nacimos. Somos cinco hermanos y todos nacimos aquí. Y todos le tuvimos que entrar a ayudar a las mesas, a la cocina y a lavar platos. Aquí todos, a todos nosotros. ¿Y este es el mercado? ¿Este es el mercado Xochimilco? Este es el mercado Xochimilco de comidas. Y el mercado principal es el 44. ¿Y quién viene aquí en los locales? ¿Quién es el turista? ¿Quién es el demás? Aquí la comunidad es la primera que viene a comprar a los mercados. O sea, el comercio local es el centro primero. Y ya después ya viene todo lo que es foráneo, que es alrededor de Xochimilco. Y ya por último viene mucha, mucho turista. Mucho turista, tanto nacional como internacional. Aquí vienen colombianos, peruanos, brasileños. Este, todos. Viene Japón, viene Israel. Ha venido, este, coreanos. Así es de que hemos tenido la fortuna de recibir a todos. Y ya estaba leyendo en el papelito que se hace, pues como, con mucho amor, como parte de la casa. Yo creo que eso hace parte del sabor y es porque los turistas vienen a sentir un poco de sabor casero. No, o sea, que por ejemplo, aquí mi abuela fue la pionera en empezar el mercado. Ella fue una de las primeras en meterse al mercado. Entonces, imagínate, aquí hemos listado toda la vida. Aquí no somos para estar atarrando y yendo a comprar, sino que aquí nosotros preparamos. ¿Hace 62 años? No, en el... No, 56. ¿Columbita? ¿Por qué el nombre? Porque en aquel entonces, de los años 60, era el boom del cine mexicano. Y en ese entonces había una artista que era Columba Domínguez. Y mi abuelo, le decía a mi abuela que se parecía mucho a Columba Domínguez. Por eso le puso el sobrano de Columba Domínguez. ¿Y su abuelo y su abuela trabajaban aquí? Ellos empezaron aquí. ¿Este local? Ellos no trabajaban mucho. Toda la comida mexicana, aquí yo te la hago. La pancita, la carne asada, la mielas enchiladas, verde, teólica, el pollo, el pollo, el pollo, la sal de panasada, el cecina, carne enchilada, aquí todo lo que es la comida mexicana. Muchas gracias sobre todo al turista Por dejarme un poco de su comida De sus alunas Muchas felicidades Muchas gracias Nos comimos unas enchiladas Deliciosas en el mercado Xochimilco Definitivamente una joya escondida Por favor si ustedes están aquí Visitan Xochimilco, pasan a visitar A Doña Curutita Que es el restaurante A Doña Montserrat Para que ustedes puedan probar un poco de su comida Que definitivamente ha pasado fronteras Después del mercado vamos a recrear un poco Las calles porque obviamente Xochimilco Pues atrae mucho por las trajineras Pero es mucho más que las trajineras Así que vamos a esperar después de explorar Un poco el mercado, explorar también La catedral, muy importante Creamos o no creamos, pues siento que es Un hito importante que visitar En esta área de la Ciudad de México Y después nos dirigiremos más a la parte Más turística que son las trajineras El mercado Xochimilco no es el único Hay varios mercados, hay uno de carne Hay un área también hasta de ropa Y está en el área de los restaurantes Así que si ustedes están buscando Restaurantes, seguramente Esa partecita de Doña Columbita Se van a encontrar con joyas escondidas De la cocina auténtica Y tradicional mexicana Ya estando por el área Pues vamos a visitar la catedral Que también obviamente es muy simbólica Según lo que he escuchado En la Ciudad de México hay bastante Catolicismo, obviamente Digamos que una de las Consecuencias de la colonización Y de cómo llegó todo Lo de la colonización aquí A esta parte de Latinoamérica Es importante también un poco Conocer un poco de la cultura También mucha gente viene a visitarlo Porque como les digo Hace parte de la realidad Del día a día De la persona que vive en Xochimilco Visitar la catedral Visitar un poco De su religión, de su fe Y para nosotros los turistas Para entender un poco más De la cultura Está muy cerca del mercado Y de las trajineras Así que siento que vale la pena Visitarlo Para conocer un poco más Ya estando adentro Nos damos cuenta Que es una edificación Bastante imponente Y estando adentro también De esta y de otras catedrales En otros barrios Por ejemplo en Tepito O en Iztapalapa Nos damos cuenta De que están muy bien cuidadas Y que como les digo Hacen parte del día a día De las personas que viven aquí Ahora sí vamos al embarcadero A nosotros los locales Nos recomendaron El embarcadero de Fernando Celada Así que vamos por allá Según tenemos entendido Las trajineras Tienen una tarifa estándar Así que vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Cuál es digamos El paquete que tomamos Y qué tal la experiencia Según me recomendaron Hay diferentes embarcaderos Hay unos digamos Dependiendo de la perspectiva O de la experiencia Que quieras tener Unos que son más largos Que te llevan por ejemplo A la reserva Otros de pronto Que son un poco más cortico En este caso Como les digo A nosotros nos recomendaron Fernando Celada Porque es de pronto El más oficial Porque también he escuchado Que también hay otras personas Ofreciendo trajineras No como tal en los embarcaderos Sino en otros lugares Entonces definitivamente Queremos tomar La experiencia concreta La experiencia con un local Que sepa Y que nos pueda contar Un poco más De la cultura De la historia Y de lo que representan Hoy las trajineras Para Xochimilco Y para Ciudad América Y parainos Ir ¿Como peces? Precios E… Precios visitamos lo que es la Laguna del Toro o el Acuario donde se va a tener la conducta. El paseo básico son 100 visitando Canal de Cicifra, Laguna del Toro, Los Sabines y Toltenco. El tradicional son 1.800, tres horas, la jornada Sintelivites de la Llorona, y parte de lo que es Canal de Pomoto y Pistolín Víctor. El mes completo son cuatro horas a la Isla de las Moñitas, la original, 2.400. ¿Y en el caminar no se equivocó? Dependiendo del recorrido, ¿los encontramos con...? De hecho, a más de 5 o 10 minutos hay una rachita que nos va a poner alimentos, bebidas, todo lugar, medidas por camino. Aquí nada más depende de qué tipo de procesos que van a querer ustedes, porque son distintas rutas. Este paseo básico, si no tienes las dos zonas, te puedes ir un poquito más rápido, pero visitas toda la zona. Aquí, bueno, si vas a recorrido para prácticamente entrar en la zona urbana. Si quieres, te va a dar un poco más rápido. No se va a dar un poco más rápido. ¿Para uno? Pásale por la ropa. Gracias. Una hora. Dos. Gracias, ¿cómo está? Bien, bien, bien. A más o menos cinco minutos caminando la Catedral, llegamos al embarcadero Celada, nos apreciaron bastantes tours, la verdad es que vamos en contra del tiempo, pero igual queríamos tener la experiencia, así que vamos a hacer el de una hora, tienen bastantes opciones y la verdad es que les explica todo muy bien, me gusta mucho que como está regulado, pues tienen un precio estándar y uno siente que tiene un poco más de confianza, más de posibilidad de preguntar, esto está precioso, es como de cuento de hadas de verdad y son los mexicanos muy afortunados y nosotros como turistas que visitamos México para apreciar la cultura, son muy afortunados de ver cosas como esta que son tan únicas, que son inclusive patrimonio de la humanidad. Hoy es jueves y la verdad está bastante desocupado, no hay que acceder, yo me imagino que es un domingo, debe ser repleto y debe haber muchas personas que ustedes puedan compartir la traje y era con diferentes personas que conozcan, en este caso está bastante desocupado, así que yo creo que es una buena oportunidad, sin embargo seguramente cuando hay más gente pues también debe ser otra vibra, definitivamente experiencias totalmente diferentes. El frente ahorita va a ser allá, ahorita voy a dar vuelta. Ok, perfecto. Se nos está diciendo y nosotros dos seguimos. Gracias. 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 ¿Ustedes, la mayoría de los rumberos, viven por aquí? Buenas. Hola, temprano Mario. y cada persona que vive en estas casas tiene su lanchita para moversas no todos pero si la mayoría y desde hace mucho tiempo se volvió así de turístico antes era como más esto es desde turístico turísticos por ahí de los 1968 ya rato pero los canales toda la vida han existido y la gente todavía estaba asentada aquí viviendo antes hay lugares donde tienen como unos 15 15 años 10 15 años que se empezaron a asentar estos lugares y lo que vamos pasando ahorita sí ya tiene años pero hay partes más adentro donde sí tiene poco de unos 10 15 años aquí abajo de todo está guayajolotes o solamente la reserva ya no aquí en su hábitat natural ya no hay porque allá por los años 80 introdujeron una una especie de pez que se llama es la carpa y la carpa se lo comió era su depredador entonces hoy en día aquí en Xochimilco acolotes nada más en puro acolotario la reserva y es ese palo es que madera de que de oyamel los traen del cerro son árboles completos son árboles completos que hay gente que se que ese es su negocio sembrar y ya cuando están en punto ya los cortan y los traen a venderlos y si a usted se le cae ese palo que pasa si a usted se le cae ese palo y se le hunde no se le anda se le cae ese palo y que se le cae ese palo y aquí está tranquilo porque no se aire que problema es cuando se aire ¿Cuándo hay gente? ¿Y las tarajineras son todo el año? Sí. Aquí no se descansa, aquí no hay días festivos, al contrario. Aquí los días festivos es cuando hay más gente para nosotros. Claro. Y los fines de semana. O sea, los remeros trabajan todos los días. Los embarcaderos están abiertos todos los días. No cierran ninguno. ¿Y hay varios embarcaderos, verdad? Pero no todos los recorridos son como estos. Natural, natural es este el único embarcadero que tiene el recorrido natural. Los otros embarcaderos es más artificial que nada. O sea, ya lo hicieron artificial. O sea, este es el embarcadero como original. Natural, natural, exacto. ¿Y estas son como islas flotantes? Chinampas. Chinampas. Sus verdaderos nombres son Chinampas. Son islas. Hay unas que son islas, hay otras que ya son de la firma. ¿Y se crearon naturalmente? Son hechas naturalmente. Estas las hicieron hace muchos años. Hace muchos años todo lo que hoy en día es la Ciudad de México. Era un gran lago. Ok. A lo mejor has escuchado algo de la historia de México. Antes la Ciudad de México se llamaba. Fue conocida mejormente como la Gran Tenochtitla. De hecho, si ya fuiste al Zócalo, afuera de, a un lado de la Catedral, hay un museo que se llama Templo Mayor. Ahí han encontrado muchas cosas hispánicas de la Ciudad de México. A un lado de ese museo hay una maqueta de lo que era la Ciudad de México. O sea, todo lo que hoy en día la Ciudad de México era así. Hoy en día ya nada más es la parte de Xochimilco. ¿Tú voy a tapar lagos? Sí. ¿Este es un nopal? Sí, el que está allá. Ahorita vas a ver que ya tiene algunos hijitos. Y sí se come. Sí, eso ha escuchado. Es rico. Mira, por ejemplo, ese de allá de aquel lado, hasta abajo ya le está saliendo un hijito, mira. Ah, sí. Hasta abajo. Este que está en la punta, el que está en la punta ya también es un hijito, y el que está arriba ya va otro hijito, otro nopalito. Claro. ¿Se le quita la espina y se alza? No. Las personas que ven en la comida aquí le van a traer nopales. Hay que prepararlo. Hay que prepararlo. Hay muchas formas de prepararlos. En el nopal hay veces que hasta así solito se come. Claro, hay gente que si tú vas a un puesto de jugos y hasta te pueden hacer un jugo de lopal. Hoy en día con tanta enfermedad, con tanta enfermedad toda la verdura ya es remedio, ya es tratamiento y todo. Es buena para muchas cosas. Claro. Antes cuando se iba a imaginar uno que te ibas a tomar la alfalfa. ¿Sí conoces la alfalfa? Hoy en día hay agua de alfalfa. Claro. O sea, ya todo. Ese que está ahí, ese merdetito, es verro. Ese es verro. También hay jugo de verro, ensalada de verro. Parecido como al apio, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Poquito. Yo creo que tú todavía no vivías ni los sueños de tus papás cuando yo estaba acá en esto. 39 años. Llevo 39 años en esto. ¿Cuál es su canal favorito, su parte favorita de él? ¿Cuál es su canal? Conozco todo. Claro. ¿Qué tiene? Tenemos el teléfono, las cosas adicionadas, de comer, tenemos pesadillas, la comida, la pizza, la pizza y la pizza. ¿Qué pasa si llueve mucho? ¿Se inunda? Está controlado. Ahorita está bajo el nivel. Ah. Ahorita más adelante vamos a pasar por un pequeño escaloncito. Cuando estamos al 100, debe de tapar ese escalón que te voy a decir ahorita. Ok. Ahorita como vas a poder ver, estamos un poquito bajo. Por el calor me imagino. Claro. Nunca había sentido yo la época de calores como se está sintiendo ahorita. Está bien. Ahorita estamos tranquilos. Al rato como a la 1, 2 de la tarde, hasta como a las 4, 5, a las 5 o 6 de la tarde es cuando se siente más el calor. Hasta la poca brisa que te llega, llega caliente. Claro. Te llega caliente. ¡Clarillo de mi corazón! Pero nunca se... Nunca se ha secado, nunca se ha desbordado. Ah. Está controlado. ¿Desde qué años empezó a hacer esto? ¿Mandé? ¿Qué años tenía usted cuando empezó a hacer esto? ¿O solamente la gente empieza como a quedar...? Yo ya empecé grande, como a los 11 años. Hay más pequeños. Acá creces en esto. Acá creces en esto. Yo, por ejemplo, mi hijo, yo tengo tres hijos, uno de 27, uno de 24 y uno de 23. Ellos desde que empezaron a caminar ya los andaba trayendo aquí. Aquí aprendieron. Aquí crecen. Hace parte del día a día. El recorrido que te digo, el recorrido al canal de los avilinos y a la laguna del toro, es el recorrido tradicional. Si esto te gusta, más para allá... Tenemos que volver a hacerlo. Cuando estamos al 100 tiene que tapar el primer escalón. Ah, ok. Ahí la plancha esa. Cuando estamos al 100 tiene que tapar. Por lo menos como 5, 7 centímetros. Como unos 10, 15. Claro. Ahorita, ojalá llueva así como está haciendo de calor. Si llueve bien la temporada que viene, sí lo logra... Sí logra recuperar su nivel. Junio es temporada de lluvias, ¿no? Escuché. Empieza en mayo. Su mera temporada, la mera temporada es todo lo que es agosto y septiembre. ¿Y ustedes qué horario tienen? ¿De qué horas a qué horas trabajan? Desde las 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. No, la charla está muy buena. Y si usted nació y creció acá, pues, ¿quién mejor que para contarnos un poco de...? Te digo, yo ya llevo acá 39 años. 39 años en esto. Y tenemos muchos amigos que quieren venir. Creo yo que es una parada muy buena. Si tenemos su contacto, pues, lo pasamos. Sí, te digo. Y más que nada decirles que estén dispuestos, que vengan con tiempo. Mínimo unas... Para que recorran, no todo, pero sí algo. Para que hagan un recorrido, que se vayan contentos y que conozcan algo. Sí, un recorrido. Que vengan dispuestos a unas 3 horas, mínimo. Mínimo unas 3 horas. ¿El Día de Muertos es algo especial? Sí. De hecho, por eso está adornado ahí. Eso me imaginé. Allá adelante, a donde vamos, a la Laguna del Toro, a donde está la réplica de la Isla de las Muercas. Ahí es una laguna y ahí hay un terreno que hay. Ponen un escenario y hacen una obra de teatro referente a la leyenda de la Llorona, en la noche. Ahí te cuentan por qué surge la leyenda de la Llorona, ahí en ese lugar. Digo, es en la noche. Haz de cuenta que tú vas al teatro, nada más que va a ser al aire libre y tu butaca va a ser aquí en la trajinera. ¿Y el precio es el mismo? Ahí no te cobran por trajinera. Ahí te digo, haz de cuenta que vas al teatro. Tú llegas, compras tu boleto, abordas una trajinera, son trajineras compartidas, se deben ir con el cupo que nos piden, que son 12 personas o 20 personas las grandes. Hasta que se llene la trajinera. Pero, pero ahí ya no pagas trajinera, nada más tu boleto de acceso. Hay que volver para día de muy poco. Pero, por ejemplo, a lo mejor tu grupo es de, vamos a suponer de 8 personas. Ustedes llegan, oye, pero somos 8, pero no queremos compartir la trajinera con alguien más. Ah, ok, entonces hablen entre ustedes y entre los 8, compran los 12 boletos. Ah, claro, se reparten el precio. La trajinera completa. Claro. O sea, los 12 lugares y ya se van ustedes exclusivamente en esa. Al igual si son más de 12. Por ejemplo, si son 15, 16 personas, igual, ¿sabes qué? Somos 16 personas. Pero los 4 lugares no queremos que vayan otros que no sean de nuestro grupo, que pagamos los otros 4. Claro. Y ya se van ustedes solos. Te recomiendo que vayas, traen turno o vienen por su cuenta. No, solos. ¿Cuándo llegaron? Pero ya fueron a la Basílica. No, vamos, yo creo que mañana pasado. Eso debes decirlo primero. Sí. Allá es temprano, puedes ir temprano. Ok. Escuchas misa. Bueno, si te escuchas, si te gusta la misa, ¿verdad? Sí. Y ya saliendo de la Basílica, puedes ir a las pirámides de Totihuacán. De Totihuacán. Por ahí cerca. No te vayas, no vayas a agarrar de las camionetas que salen ahí porque te cobran muy caro. Ok. De ahí puedes caminar, preguntas hacia dónde está Insurgentes. Así como sales de la Basílica, es así de frente, hacia la mano derecha, está Insurgentes. Ya nomás hay Insurgentes preguntas, dónde están los camiones que van para las pirámides. Las pirámides. Ahí ya. Ya en el metro te puedes mover para donde te estés hospedando. Claro. ¿Y todavía la gente puede construir en las chinampas? Ah, hay unas zonas donde ya no. Aquí todavía, entre comillas, está permitido. Ok. Ya llegando a la laguna del toro, que te digo, ya para allá adentro ya no. ¿Están como más protegidas, como reservas? Sí, ya, reservas. ¿Cómo cuántas familias deben vivir entre los canales? No, desconozco. ¿Muchísimas? Sí. ¿Alguna vez alguien se ha quedado al agua? Sí. ¿Muchas veces? De hecho, allá en otro marcado ha habido hasta... Ah, ahora. Están hasta ahogados, turistas. Claro, cuando sí estaba más honda, dos metros. Allá el nivel promedio es de tres a cuatro metros. Allá. ¿Sí van a pasar a ver los apolotitos? ¿Sí? ¿Y usted no se espera, cierto? Sí. Sí, pues si no, ¿cómo te vas? Por eso pregunto. Estos son los salvinos. Estos son los que antes había en el canal, pero realmente ahorita ya está en peligro. Ya no hay, por eso desde que nosotros aquí los estamos reproduciendo. Aquí tenemos los pardos, pardos, negro y aquí tenemos bebecitos chiquitos que apenas tienen tres días de haber nacido. Todos son acolotes, aquí tenemos más, y aquí tenemos los futuros papás, que estos son los que nosotros agarramos en el canal y ya de ahí, estos ya se fueron reproduciendo. Ajá, mira, ahí tenemos... ¿Y cómo empezó la idea de rescatarlos y reproducirlos? Ah, mire, porque nosotros aquí tenemos un, este, le damos a los niños un curso de cómo se siembra lo que es la solpandisa de aquí de Xochimilco. Entonces nosotros decidimos, este, buscar los ajolotes hace tres años. Entonces los agarramos en el canal, así como estos los que están ahí, así los agarramos. Y de ahí, aquí los tuvimos, o sea, todo lo que fueron, pues, un año. Y ya a los dos años ya fueron reproducirlos. Así es que ahí de los ajolotitos hay nada más unos que tienen un año y las seis meses. Nada más. O sea, de esta parejita salieron todos los que hay aquí. Todos, todos. Y de aquí ellos, o sea, esos ya son nietos de ellos, de los abuelos. Ellos ya son abuelos. Y esos pecesitos chiquitos son la comida de los ajolotes? No. Bueno, esta es su comida de ellos. Ok. Eso es lo que ellos comen, el charal. Ustedes llegan a comer entre seis o siete charales. Y aquí tenemos de seis meses y de dos meses. Y estos son albinos que estos ya tienen un año. Entonces, nosotros, este, los fuimos reproduciendo porque realmente no queremos que se pierda lo que es de México y de Xochimilco. Porque los ajolotes nada más es de aquí de Xochimilco. Su hábitat eran los canales. Pero si nosotros soltamos los ajolotes ahorita, pues ellos ya no se saben defender. Porque ellos, en primera, se morirían por el agua que está contaminada. Segunda, es que haya tapilapia. Gracias a la tapilapia fue de que se acabó el ajol. Por eso es de que nosotros decidimos agarrar dos. Y de ahí, ya fuimos haciendo nuestra colopadia. Empezamos con dos y ahora ya tenemos como sesenta. ¿Usted con su familia? Sí, con mi familia. O sea, aquí nosotros, es mi hija, mi yerno, mi marido, yo y otra persona. Entre cinco formamos esta, este, ¿cómo se llama? Esta colopadia. Muchísimas gracias, qué bonita la bolita. Gracias, gracias por un módulo. Sí, mire, aquí tenemos más. La hembra llega a liberar entre 600 a 1,400 huevos. De esos huevos llegan a nacer siquiera 100. Pero de esos 100, apenas se nos viene logrando unos 30, 40 colopadias. ¿Por qué? Porque entre ellos se llegan a comer por eso. No se los regalamos. Entonces, claro, pero ellos regeneran sus partes, ¿verdad? Totalmente todo regenerado. Nosotros, o sea que, nosotros si cuando hacemos limpieza, lavamos las peceras, los echamos todos en una tina. Entonces, hay algunos que ya no salen, ya salen sin un bracito, un dedito o las branquias. Entonces, a los 20 días empiezan ellos a regenerar, terminan a los dos meses totalmente ya regenerado todo. Yo, yo porque los he visto, los he visto. Y aparte, estos ajolotitos, por ejemplo, los albinos, en tiempos de calor, ellos sufren mucho. Les agarra un hongo. Entonces, nosotros lo que hacemos es apartarlos y echarles su medicamento, que ahí está su medicamento de ellos. Y hasta que se componga, es como nosotros ya lo pasamos por ahí. El ajolotario lleva poco, ¿verdad? Este tiene como, no, de antes de la pandemia, ya está. Antes de la pandemia. ¿Antes no había otro? No. De sus primeros. Y alguien que quiera trabajar en las trajineras, ¿tiene que vivir acá? No. ¿O tiene que conocer a alguien? Con que conozcas a alguien que trabaje aquí. Aquí también hace trajineras con mariachis, ¿verdad? Sí. El fin de semana. Cuando ahí va más movimiento. ¿Y los mariachis se acompañan acá a trajinera o...? Ellos están en su trajinera. Ellos están en su trajinera. Ya si tú quieres que te toquen una canción, se acercan y ya si lo contratas por más tiempo y si caben en tu trajinera, ya se pasan a tu trajinera y ya te van tocando ahí. Estos son para uso personal de cada familia, ¿cierto? ¿Y cada familia las construye? No, hay gente que se le llaman astilleros, como los barcos. ¿Cuánto puede valer una así para uso de familia? ¿Así como eso? Sí. Como uno... Esa con unos 18 mil, 20 mil pesos. ¿Y una de estas así grande? Esta es un poco más grande. La pura canoa, la pura canoa, el puro cajón, vamos. Como unos 25. Porque la más grandota, para 18, 20 personas, esa ahorita está en 35. ¿Y si usted quisiera comprar y poner una puede sin problema? Si te das cuenta, traen placa. Son placas. O sea, ya son concesiones. ¿Cuándo se acaba el día, ellas se quedan ahí o las guardan en algún lado? Se quedan ahí, como están ahorita. Ahí como están ahorita, ahí se quedan. ¿Y hay un embarcadero solo para los barquitos de la familia? O sea, por ejemplo, si alguien quiere salir de los canales e ir al metro. Por ejemplo, aquí. Ah, ok. Este es un embarcadero para ellos. Así llegando al embarcadero también va a haber otro. ¿Han cambiado mucho los canales desde que usted era pequeño ahorita? Se han tapado muchos. Se han tapado muchos. Por lo mismo del nivel de agua de que está bajando. ¿Cuál es la mejor época? ¿Hay algún mes que vengan? Siempre temporada de vacaciones. En cualquier época de vacaciones es la mejor. ¿Semana Santa? Sí, apenas pasamos. En el año de diciembre, claro. Las de verano, las de julio. Un recorrido muy bonito. Gracias por todo lo que nos contó. Sí, ojalá puedan regresar antes de que se vayan para que conozcan más. Ojalá. Xochimilco es un lugar increíble. Más allá de las trajineras que hacen parte de una parte del turismo muy bonita. Es importante conocer los mercados. Dense el tiempo de visitar también. Ustedes escucharon a Roberto que si ustedes visitan las trajineras, dénse al menos tres horas para hacer el recorrido completo y también conocer la ciudad, conocer el área, conocer la catedral, conocer los mercados y conocer un poquito el día a día y la realidad de las personas que viven en Xochimilco. Yo definitivamente les recomiendo tomar el tour de las trajineras y les recomiendo pegarse el viaje a Xochimilco, que queda usualmente un poco más lejos de las áreas turísticas. Sin embargo, vale la pena si ya están aquí en Ciudad de México. Además, contáctense con Roberto si ustedes quieren hacer el viaje de las trajineras, porque definitivamente he recomendado. Él nació y se crió ahí en Xochimilco, así que quién mejor que él para contarles a ustedes un poco más de cómo se vive en Xochimilco. Me cuéntenos en los comentarios qué pensaron de Xochimilco. Yo la verdad es que no me arrepiento de haberme hecho el viaje y además me llevo un pedacito de Xochimilco en mi corazón. Espero que nos podamos ver pronto en alguna otra parte del mundo.